Paola, te voy a decir una cosa muy importante que no te había dicho nunca en mi vida. ¿Qué te pasa, Moreno? Tú eres mi hija, ¿verdad? Yo soy tu hija, sí. Tú eres mi hija. Vale, sí, sí, yo soy tu hija. A mí antes de ser padre me dicen... Eh, sí, yo soy un unicornio, un pony. A mí me dicen... antes de ser padre... Eh, soy una amapola, sí mejor. A mí me llegan a decir... No, espera, soy una vigilante de la playa. Ahora fuera bromas. A mí me dicen... Soy Robocop, agente de la ley. ¿Ser padre? ¿Pero qué es lo que te llegan a decir? Puedes imaginar lo que yo te voy a contar ahora, tú. ¿Pero qué te llegan a decir? Tú eres mi hija, ¿no? Pero termina la frase ya, hombre. A mí me dicen... ¡Antonio! Me llegan a decir que yo iba a tener una hija tan bonita... ¡Ah, pero qué cursi, tío! Yo me quedo de culo. ¿Pero qué eres? ¡Un pony cursi! ¿Por qué te tienes que reír de mí siempre, nena? ¿Que quieres que te haga un vestidito rosa cursi? Te voy a decir una cosa que creo que no te lo había dicho nunca en mi vida y yo creo que es algo muy importante entre nosotros, entre un padre y una hija.